Mientras los mercados esperan a la reunión de mañana del Banco Central Europeo, el IBEX 35 ha logrado superar la directriz bajista que presentaba en los 10.883 puntos. Para César Nuez, analista técnico de Bolsa Manía, esto supone una magnífica noticia que hace pensar que el selectivo podrá atacar en cualquier momento la barrera de los 11.000 puntos. Además, el IBEX 35 extiende las ganancias y acumula casi un mes de tendencia alcista. No obstante, César Nuez recomienda mantener la prudencia, ya que el IBEX 35 presenta actualmente un nivel de sobrecompra y cualquier noticia podría hacer que cayera al nivel de los 10.400 puntos. Gracias por ver el video.